Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Y hoy me gustaría que hablemos sobre si la persona psicópata o narcisista sufre. ¿Qué es lo que más le duele a esta persona? Porque pareciera que ellos son los que están todo el tiempo provocando ese dolor, haciendo sufrir a los demás. Y muchos me suelen preguntar, pero ellos no sufren en algún momento, ni siquiera sufren el hecho de provocar ese dolor en otros, o si alguna pérdida realmente les produce el dolor de la misma manera que nosotros como empáticos sentimos ese dolor. Si en algún momento sienten esa oscuridad, cuando quizás estás en una especie de depresión o sentís que no das más, lo que es el colapso, intentan entenderlo como poniéndose ellos en ese lugar. La parte del dolor y el sufrimiento de estas personalidades también es un enigma, es como algo que no se sabe, muchos dicen que sí, otros dicen que directamente no sienten absolutamente nada. Entonces vamos a abordar un poco de qué manera estas personalidades sufren, por qué razones sufren y en qué se diferencia del sufrimiento de la personalidad empática. ¿Qué significa sufrimiento? Es sentir un daño, un dolor, una molestia. Si bien estas personas no sufren como una persona empática sufriría, por ejemplo, por el dolor de otros, por el dolor propio, por el mal del mundo, por la falta de pareja, por la falta de amistad, porque tus padres no te quieren, porque no encontras tu propósito en la vida y muchos otros motivos por los cuales una personalidad empática podría sufrir. La persona psicópata y narcisista va a sufrir cuando sus planes, cuando sus objetivos y sus metas no se cumplen, que sus intereses no sean alcanzados, que el castillo de naipes se les derrumbe. ¿Y qué es lo que sienten realmente? Humillación, no vergüenza, porque la vergüenza sí que tiene que ver con tocar una parte de culpabilidad, de responsabilidad por eso o sentir que está mal lo que hicimos. De hecho, la vergüenza implica como asco o rechazo por eso que hiciste. Pero en cambio, la humillación, como lo siente la persona narcisista o psicópata, implica que no se pudieron salir con la suya como ellos hubiesen querido. Que alguien o algo lo sacó del personaje que estaban haciendo. Estas personalidades quedan expuestas. Ellos detestan quedar expuestos, detestan que sus cosas se les escapen, sus cosas en el sentido de sus víctimas, porque se dieron cuenta que están con alguien que les hace daño, por ejemplo. Detestan que sus objetos se dignifiquen y se empoderen. Esta es una de las peores cosas que les puede pasar. Hay un término, injuria narcisista, que básicamente se puede traducir como herida narcisista. Es muy importante que el dolor que ellos sienten no sea equiparado al dolor que siente la personalidad empática, que es una persona que conecta consigo mismo, conecta con los demás y puede sufrir no solamente por sus propias cosas, sino también por cosas de otras personas u otros seres sintientes. En cambio, la personalidad narcisista y la psicopática más bien conectan con el dolor en términos de que conecta con el vacío. Esas situaciones en realidad los conectan con su vacío interno, con su estructura real, con su personalidad real y eso es lo que les molesta. Recordemos que la personalidad psicopática y narcisista quieren escapar todo el tiempo de ese vacío porque les resulta insoportable. No les gusta mirar hacia adentro y analizarse y desde luego menos que menos poder hacer algo para cambiar eso, para crecer como personas. Acá hay un punto importante y es que cuando ocurre la herida narcisista aparece la ira narcisista. Yo en otros vídeos he explicado que cuando esto pasa hay que tener mucho cuidado porque si el contexto es adecuado, si el momento es propicio, pueden llegar a usar una violencia más extrema, más directa y sacar ahí toda su verdadera forma de ser. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y no estar buscando provocar esa ira narcisista o buscar hacer enojar a la persona psicópata o narcisista. No hay que tenerles miedo en sí, pero sí que hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse y prevenir. Pero sí es importante saber de dónde viene y por qué pasa esto porque muchas víctimas suelen justificar. Y la sociedad en general justifica esto con falta de control de impulsos o incluso con esto del trastorno de que es una persona enferma y al final eso le quita responsabilidad en sus actos. Recordemos que son personas que actúan de forma consciente. Y hablando específicamente de qué les hace sufrir, cuándo es que sufren estas personalidades, qué les produce específicamente esta humillación narcisista. Una de las situaciones más comunes donde aparece esta herida narcisista es cuando el mundo externo a otras personas les demuestran que no tienen razón, que ellos no son dioses, que nosotros no somos sus súbditos, que no tienen derecho a hacer lo que hacen, que no son superiores a nadie, que nosotros no somos inferiores, que nadie les debe nada, que no tenemos por qué hacer las cosas que ellos quieren que hagamos. No tenemos por qué ceder a su mundo interno, ceder a sus manipulaciones. Tampoco tenemos por qué disculpar esas conductas porque también está el hecho de que cada persona es responsable de sus actos y que por más que te hayas equivocado o no, igualmente la conducta de uno tiene una consecuencia. Entonces cuando vos haces algo tenés que saber que puede tener una consecuencia negativa. Cuando la persona que es víctima se da cuenta que está con una personalidad que es perversa, que tiene mala intención y decide alejarse, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No importa si son familiares, no importa si son pareja de toda la vida o si son amigos de toda la vida, la persona tiene el derecho a poner contacto cero, por ejemplo, o a defenderse. Entonces que todo su mundo, esta especie de delirio de grandiosidad que ellos tienen y con el cual se manejan en el mundo, como se relacionen con los demás, que esto también tiene que ver con el sentido de derecho, el hecho de exigir a los demás que vos tengas que hacer lo que ellos quieran o si no te van a empezar a maltratar, te van a empezar a devaluar o van a hacer algo para vengarse de vos. Que el mundo les demuestre que existe la defensa personal, que existe el derecho a tomar distancia de lo que te hace mal. Que todo ese mundo que ellos querían construir y todas las mentiras que te hicieron creer a vos y muchas otras personas se derrumbe. Eso le produce la herida narcisista porque les hace recordar todo eso, les hace recordar su vacío, que no tienen el derecho, que no son dioses, que no pueden con todo, porque la manipulación en algún punto les da algún poder, porque la gente al estar sin educación obviamente cae en estas trampas. Pero una vez que uno empieza a desarmarlo es mucho más difícil que alguien pueda manipularte. Que vos como víctima de estas personas te defiendas al tomar distancia o al decirle vos no me vas a manipular más y a no responderle, a no reaccionar a sus provocaciones. Todo eso le conecta con su falta de poder, con su falta de divinidad o de grandiosidad que ellos creen que tienen. Otras de las circunstancias en las cuales las personas psicópatas y narcisistas sufren es cuando toman contacto con la empatía de la personalidad empática justamente. Y voy a citar específicamente a San Bagnim que habla de cómo la persona narcisista odia y repudia totalmente la empatía y por qué lo hace. Porque cuando una personalidad empática expresa su forma de ser, su sensibilidad, cuando está en el vínculo traumático y está intentando demostrar cariño al otro, intenta ayudarlo, intenta apoyarlo, intenta poner las cosas tranquilas, lucha por ese amor que siente por esa persona. Como esto al final es como un insulto para la personalidad psicópata o narcisista. San Bagnim explica que hay un tipo de suplemento narcisista que es el secundario, que son todos esos momentos donde la personalidad manipuladora cuenta y recuerda todos sus logros o sus supuestos logros, metas alcanzadas, las veces que le ganó a otra persona, que humilló a otra persona. En todos esos momentos donde en teoría ellos quedan por encima de los demás y quedan como grandes héroes o quedan como que son lo más básicamente. Incluso las veces que se salieron con la suya. Y empiezan a contar estas historias curiosamente cuando notan que están perdiendo ese poder. Cuando por ejemplo la víctima o cualquier otra persona está alcanzando una meta, está en un momento positivo de su vida, está logrando algo, está triunfando en algo. Y curiosamente para ellos ese solo hecho significa la pérdida de su poder. Por eso es que siempre necesitan aplastar a los demás para ellos sentirse superiores. Si la persona se levanta, sale adelante o simplemente vive su vida, tiene autoestima, tiene logros, hace cosas, es feliz. Eso ya de por sí es una forma de atacarlos, es una forma de retarlos, como no sos eso que vos estás queriendo mostrarle al mundo o querés mostrarme a mí. Por eso es bastante común, sobre todo en los que son más abiertos, escuchar que constantemente, como disco rayado, estén hablando de supuestos logros, siempre del pasado o de cosas que incluso pretenden hacer y cómo las pretenden hacer y cómo van a comerse el mundo básicamente. Son más bien relatos. Pero al final siempre están hablando de eso porque es una forma de ellos obtener ese suplemento secundario, sentirse que son superiores, que son mejores que los demás. Sam Bagnin también explica que las personas narcisistas perciben la empatía como una forma de debilidad. En su mente esto es que vos, gracias a la empatía, podés dejar de hacer lo tuyo por ejemplo y entregarte a los demás. Podés perdonar el daño que te han hecho, dedicarle tiempo, dedicarle energía. Eso no está mal, pero ellos lo ven como debilidad porque tienen una mente utilitaria y todo es ganar energía, no perder energía, no perder el tiempo y siempre ir por sus objetivos que siempre tienen que ver con conseguir poder, conseguir reconocimiento social, conseguir combustible y tener siempre muchas personas que le den todo eso. O sea, ellos notan que la empatía es como una forma de desviarse de las metas egoístas que uno tiene. Por eso que la odian con todo su ser. Esto es lo que Sam Bagnin dice. El hecho de que vos no hagas daño a otro por más que quieras conseguir algo, pero sepas que ese algo implica que tengas que pisarle la cabeza a alguien o que tengas que robarle a alguien o que tengas que hablar mal. Cualquier cosa que implique un juego deshonesto. Vos no lo haces si sos empático y sos consciente de todo esto, no porque esté mal y porque te van a meter a la cárcel, sino que no lo haces porque no quieres dañar a esa persona, porque no quieres hacerlo en esos términos. Eso para la persona narcisista es un estorbo, es una pérdida de tiempo realmente. Ellos notan que nosotros actuamos de esta forma que tenemos valores, que tenemos moral. Obviamente hay mucha gente que está muy desvirtuada en ese aspecto, pero digo, los que son estructurales sí ven todo como muy robótico, como hay que hacerlo y hay que hacerlo y no importa quién se meta en el medio. Realmente no me interesa a quién tenga que tumbar. Entonces que vos te sensibilices porque sabes que es algo malo, porque no te gustaría que te lo hagan a vos, eso es perder el tiempo para ellos. Por eso es que les parecemos personas despreciables en ese sentido. Igualmente yo sí pienso que más allá de esta cuestión que está bien marcada, pero no tan igualmente que las personas disfrutan cosas que ellos no. También la envidia patológica explicaría el tanta bronca y tanto odio que le tienen a los empáticos. Sam Magnin también explica que la persona narcisista y psicópata detesta el concepto de necesidad, porque en su grandiosidad tóxica esta persona lo es todo. Es como un dios, por ende no necesita nada ni a nadie. En el sentido de que alguien más venga y les ayude o alguien más les provea de algo. Y ojo, no hay que confundir esto con su parasitación, la forma en cómo extraen recursos materiales de los demás o cómo viven de las víctimas por ejemplo, porque es algo totalmente diferente. Ellos suelen ser personalidades parasitarias porque creen que tienen el derecho a hacer eso. Ellos extraen de los demás porque dicen esto es lo que me corresponde. No es una cuestión de bueno yo necesito que me des, sino que es yo lo tomo porque es mío, porque esto me corresponde. Es el sentido de derecho, no tiene que ver con una necesidad. Que vos le demuestres cariño, amor, empatía a estas personalidades es como si vos les dijeras yo te doy esto porque vos lo necesitas. Yo te doy amor porque vos lo necesitas. Porque al final las relaciones afectivas reales de empáticos son recíprocas. Cuando vos tenés este tipo de gestos amorosos con ellos, cuando el mundo tiene este tipo de gestos con ellos, en su estructura van a traducir eso como yo te estoy dando esto porque vos esto no lo tenés, esto te falta. Incluso cuando vos te escapas, cuando les pones límites, el hecho de que ellos tengan que salir a buscarte, a rogarte, eso también es una situación de humillación. Es algo que realmente no les gusta hacer, pero porque no les queda otra, porque tienen que seguir reteniendo a esa víctima, lo van a hacer. Lo mismo que en el bombardeo de amor. Ellos van a actuar de esa forma donde te hacen sentir cosas positivas, cosas lindas, porque no les queda otra. Es la manera que tienen para meter a la persona en la burbuja psicopática y narcisista. Pero por supuesto también el hecho de que vos le demuestres amor, que le demuestre esa sensibilidad que vos tenés, también les conecta con el hecho de que ellos no lo tienen. Entonces es como actuar directamente como un espejo de eso que ellos no son y eso también les va a detonar esa parte de odio, de desprecio hacia la empatía. Por eso la persona psicopata o narcisista necesita todo el tiempo de evaluar y hacer sentir inferior a los demás, porque de esa manera se alejan de esos reflejos del mundo que le demuestran que ellos en realidad son los que están más inferior en el sentido de que les faltan muchas cosas. Ellos quieren huir de esas situaciones donde la vida les refleja que no son dioses, que no son superiores a los demás y que de hecho hay más problemas con ellos que con el resto de las personas. Porque si bien todos tenemos carencias, todos somos imperfectos, es peor en la personalidad psicopática o narcisista porque hay una invasión en un aspecto muy fundamental del ser humano y ellos lo saben, en el fondo lo saben y por eso es que están todo el tiempo huyendo de eso. Es como lo expliqué en el vídeo del origen de la maldad de la personalidad psicopática, que ese vacío al final es algo que está muy activo, que está todo el tiempo como amenazando. Además, cuando vos le expresas ese amor, esa empatía y esa sensibilidad que vos tenés, le estás demostrando que estamos en una situación de igualdad. Porque al final las relaciones afectivas deberían ser así, ¿no? Pero no. Ellos se manejan siempre desde una posición de poder, desigualdad y siempre sometiendo al otro. Y ellos detestan esto porque es como que se les derrumbe sus pilares de grandiosidad que ellos han armado para vos. Y es ahí donde aparece la injuria. De la mano con lo anterior, otras situaciones donde también pueden sentirse humillados es cuando queda en evidencia su inseguridad, es decir, quedar expuestos como personas débiles y sin autoestima realmente. Se difunde un concepto erróneo sobre que el narcisismo incluye ridículamente una autoestima alta e incluso una percepción de perfección de sí mismo. Y esto como si fuera uno de los aspectos fundamentales del narcisismo. Pero esto es falso porque las personas narcisistas, las personalidades narcisistas que incluyen también las psicopáticas, se manejan con un sentido de derecho. No tiene nada que ver con el autoestima, con tener carácter o con ser una persona fuerte frente al mundo. Ellos creen que todo debe serles dado por derecho divino, que todo el mundo les debe algo a ellos y que todo lo que ellos piden tienen que cumplirse. Que todos tenemos que hacer lo que ellos quieren. Si esto no pasa, si alguien desobedece o alguien no hace lo que ellos quieren, si las cosas no se les dan como ellos quieren, esto les recuerda que no tienen poder. Y es por eso que el dinero y la violencia directa suelen ser herramientas que ellos usan para justamente hacer que su voluntad se cumpla. Y es por eso también que por ellos mismos no se ganan el respeto de la gente, ni se ganan un reconocimiento social realmente, sino que imponen sin importar los intereses de los demás, sin importar las personas que salgan lastimadas en el camino. Ellos por sí mismos no inspiran respeto, no se ganan nada. Todo lo roban, todo lo toman, todo lo extraen, son vampiros, todo lo copian, se cuelgan del éxito de los demás. Para alcanzar esas metas tienen que siempre aplastar a otros. Básicamente son como trepadores. Y todos estos aspectos son de gente débil, son de personas que no tienen autoestima realmente. Porque si vos tenés autoestima, si vos sos una persona autónoma, vos vas por la vida haciendo tu vida. Vos vas cosechando tus propios frutos, no robando a los demás, no haciéndole daño a los demás para conseguir vos brillar. No vas apagando a los demás para vos sentirte una estrella. Y otra de las situaciones en las cuales sale esa herida narcisista es cuando vos no les das su alimento. Es decir, el combustible, todo el suplemento que le damos con la atención, con las emociones, con las reacciones a sus provocaciones. Y realmente no importa si esta atención es buena o mala. De alguna manera tiene que ser, pero que les prestes atención, eso es lo más importante. Si vos no estás con tus ojos puestos en ellos, con tu energía puesta en ellos o ellas, no lo pueden soportar. Y es por eso que estas personalidades son dependientes. Mucho más de lo que a vos te acusan de ser dependiente emocional, por ejemplo. Y lo peor de todo es que son dependientes de algo que odian. Odian a los empáticos, odian la empatía, pero sin embargo necesitan de esas personas. Aunque también detesten la necesidad. Ellos necesitan lo que odian. Ese es uno de los peores estados en los que podés llegar a estar. Y por eso también les gusta que vos estés en toda la disonancia cognitiva. Confundido, enfermo, a raíz de todo el maltrato que te ha hecho esta persona. Y vos entras también en ese estado. Entras a necesitar algo que te hace daño. E incluso podés llegar a odiar a esta persona por todo el daño que te hizo. O sea, un odio más bien circunstancial, ¿no? E incluso justo. Porque obviamente que te vas a sentir mal por lo que te hizo esa persona. Y no es bueno que condenemos esas emociones porque por algo las sentimos. Pero en algún punto esta persona te lleva a estar en ese mismo estado. Porque ellos están ahí. En definitiva estas personalidades tan destructivas. Si sufren en algún punto porque padecen esa molestia. Esa tensión de algo que no se está dando. O de la envidia patológica. Que también cuando se activa la envidia patológica desde luego empiezan a pasarla muy mal. Pero no podemos nunca equipararlo al sufrimiento de la personalidad empática. Por eso es muy importante educarnos. Porque si no empezamos a querer meter cualidades empáticas a este tipo de personalidades. Mucho menos intentemos equiparar el sufrimiento de la víctima con el sufrimiento del victimario. Porque es totalmente diferente. Es más, el hecho de que ellos sufran porque tienen envidia de vos. O porque no pueden verte feliz. A vos te parece que es algo por lo cual vos te puedas sentir mal. Que vos te tenés que sentir mal por eso. Obviamente que no. Frente a eso uno no puede hacer nada realmente. Si te gustó este capítulo compartilo para que llegue a más personas. También me gusta. Dejame un comentario. Y por supuesto no te olvides de suscribirte. Nos vemos la próxima. Chau.